Y médicos marchan nuevamente en la capital y realizan plantón frente a la Maxi. Aquí vemos a continuación las imágenes. Con el boceo anterior, con Juan Jiménez Mayor, ese documento se llama para que los hechos no se repitan. Para lo que los hechos no se repitan, se debe derogar la ley marco de protección social por ser inviable humanamente, jurídicamente y económicamente. Porque es inconstitucional. Usted en sus manos tiene un documento en donde se le demostró que los actos de corrupción en el Seguro Social se han vuelto ley, se han legalizado a través de los decretos ejecutivos que se han emitido durante el pasado y el actual gobierno. Usted en sus manos tiene un documento en donde se le pide que se manejen los fondos públicos con la transparencia necesaria. Y estos decretos de emergencia evaden los pocos mecanismos de control que han tenido para que no siga la corrupción en nuestro país. Ustedes vinieron a nuestro país por el clamor despopular. No los trajo el gobierno. Entonces, no se coludan con el gobierno para ocultar la corrupción. ¡Fuera! ¡Fuera corruptos! Ustedes vinieron en el país por el...